¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado si tienen zapatos porque pueden salir jugando. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a elegir una parte del cuerpo que guiará nuestro movimiento. Como será? Por ejemplo, voy a decir la mano que guía. Y nos cuenta que la mano tiene vida propia. Y que la enloqueció y nos llevará a todos los lugares. La mano que guía. Fasamos ahí en su casa también. A mano que guía. Ahora hay un nariz. Ahora un cotovelo. Ahora la barriga. Ahora un pez. Nos da para ver. El guía es el mismo sitio. Y ustedes vanse movimentando por la casa toda. Yo estoy moviendo aquí porque necesito grabar el video para ustedes. Pero ustedes andan por la casa toda así. Aqueciendo para se divertir y para aquecer. Pronto. Ahora ya estamos un poco más aquecidos. Pero como vamos a hacer también. Vamos a usar mucho nuestra voz. Vamos a usar nuestros rostros. Vamos a usar todo eso. Vamos a aquecer ahora. ¿Qué? Nuestro rostro. Caretas. Primero vamos a hacer una careta de alguien muy bravo. Y pueden usar la voz también. Ahora alguien muy feliz. Ahora alguien muy asombrado. Ahora alguien triste. Estoy muy triste. Quiero ir a la escuela. Quiero volver a tener aulas de circo. Ahora alguien muy, muy entediado. Ay, no tengo nada para hacer. Y ahora quiero ver las caras de palacio de ustedes. Si ustedes tuviesen que hacer una careta de palacio, ¿cómo sería? Voy a hacer algunas aquí. Diferentes caretas. Vamos probando. Porque el palacio hace todas las caretas que tiene. Depende de la situación, depende de la escena. Él utiliza todas las caretas. Muy bien, muy bien. Ahora, ya que hicimos, vamos para la parte importante. Entonces, mis amigos y amigas. Este truque es muy simple, ¿no? Como dije, lo que importa aquí no es el truque, sino toda otra parte. La actuación. El palacio haciendo este truque. Que es lo que es muy divertido. Entonces, cada uno va a hacer de su manera. Las personas van a enseñarles como hacer el truque. Y ustedes van a grabar un video haciendo una presentación de este truque. Mostrando el truque. No necesitan tener una presentadora antes. Pueden ser ustedes solo de repente apareciendo ahí, haciendo voar alguna cosa. Lo que sí quiero es que también tenga el truque. Que ustedes muestran que esto es mentira, como yo lo hice, ¿no? Entonces, voy a mostrar aquí. Yo estoy pegando el truque con los dedos aquí. ¡Ven a devagar! Por eso es importante poner una fruta no muy pesada. Para que no machuque, no haga todo, ¿no? Pero no machuque, no. Entonces, bote aquí. Y en la cámara, usted va a ver cuando está filmando. Si usted se filma sozín o si usted tiene ayuda de papá o de mamá o de alguien de la familia. Él va a ir te hablando para que fique que el truque no dé para ver, ¿no? Y ahí, lo bueno de botar el truque aquí. Es que usted puede ir a meter la boca para que las personas no suspeiten, ¿no? Y usted puede hacer esos movimientos que yo hice. Siempre tomando cuidado para el truque no se ver, ¿no? En fin, todas esas brincadeiras. Yo hice con un tomate, pero también da para hacer con una mazá. Mazá. Da para hacer con una banana. Banana. Lo importante siempre es que la fruta tape el garfo, ¿no? Y da para hacer también con una batata, con una cenora. Como que usted quise. ¡Vale, la batata! La batata queda bien legal, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes hacen ese videocinio haciendo toda la presentación. Haciendo, en verdad, no la presentación, la actuación de todo. Como yo dije, ustedes pueden escoger tener un presentador, no tener un presentador. Se pueden hacer que ni yo, que primero aparecí con un pano, chirupano y aparecí yo. Yo gustaría de ver unos figurinos por ahí, una maquillaje, alguna preparación a más. Y también gustaría de ver también si ustedes quisieran. Y yo quiero que ustedes sí que tengan algunas falas en algún momento. Y ahí, ustedes hacen esto. Y de repente... ¡Ajá! Pegamos ustedes, ¿sabes? Que ustedes mostren que esto es mentira. O ustedes pueden tener otra razón también, por ejemplo. ¡Ajá! Como que ustedes fueron descubiertos. Que, en verdad, ustedes son unos impostores. Ustedes, de verdad, no hacen boar las batatas y los tomates. Entonces, eso que yo quiero ver, para que ustedes brinquen como paliasos. Se hacen del jeito que ustedes quisieran. Y para ustedes se divertir. Yo solo quiero ver los paliasos ahí haciendo esto. Quiero ver ustedes, meninos y meninas, haciendo esto como si ustedes fosen los paliasos del circo. Porque están haciendo un gran truque, ¿sabes? ¿Para gente se divertir? Cualquier duda, ustedes me preguntan. Façan esos videozillos. Tem una semana, ¿no? Hasta más o menos quinta-feira, sexta-feira, semana que viene. Yo creo que ustedes van enviando los videozillos. Yo sé que van a quedar muy legales. Y cualquier duda, ustedes me preguntan, ¿sabes? ¡Más una aula con Prof. Emano aquí! ¡Divirtan-se! ¡Aproveiten! ¡Y tchau!